¡Hey! Si te suscribes, activas las notificaciones y dejas like en este video En menos de 5 segundos, te regalo 1000 de Rubux Si has completado este reto, solamente vete a los comentarios y comenta Hashtag reto cumplido, signo de más y tu nombre de Roblox Yo simplemente voy a ir a los comentarios y les voy a donar los 1000 de Rubux ¿Qué tal guapos y guapas de Roblox? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android, el día de hoy me encuentro bastante contento, bastante feliz Dispuesto a que como pueden estar viendo en el titulo, nuevo accesorio gratis en Roblox O algo así chicos, canjea este accesorio, no se como le voy a poner El caso chicos es de que pues ya deben de saber de que se va a tratar este video Les enseñare como ustedes pueden canjear un accesorio super rápido, super sencillo Solamente deben de seguir los pasos que les voy a dar a continuación Pero antes que nada chicos, los invito a que todos los que estén viendo este video ¡Se suscriban! Suscríbanse chicos al canal que esperas Suscríbete, suscríbete, suscríbete Para que no te pierdas todas las novedades, actualizaciones, promo codes, ítems gratis Gameplay, roleplay, de todo chicos, aquí lo estamos trayendo al canal Así que suscríbete y no olvides también de pegarle un buen me gusta a este video Revienta el botoncito de like si quieres que te traiga el Santa Claus de Roblox Un montón de Roblox, así que deja tu like si quieres un Roblox Vamos a estar regalando Roblox y... pero vamos a hacer una prueba en este video Por cada like que tenga este video vamos a dar un Roblox Así que ¿Cuántos likes creen que podamos llegar? Si quieren más Roblox pues dejen muchos likes, todos dejen su like ahorita mismo A ver a cuántos likes llegamos gente Así que pues nada, no me enrollo más y comenzamos con esto Como les dije anteriormente, tienen que seguir los pasos tal y como les voy a decir el día de hoy Lo primero que tienen que hacer, ustedes van a estar viendo el video tal que así en la descripción chicos Les voy a dejar un link el cual va a decir ítem aquí o canjea ítem aquí Ustedes simplemente le van a dar click y los van a mandar directamente a esta página a Gaming Tech La verdad es que se los recomiendo, es patrocinadora del canal y pues nos encanta Y pues ustedes ya que le den click les va a estar apareciendo esta página Les recomiendo chicos de que ustedes son nuevos y no lo saben pues Pues ya que estén aquí solamente bajan el artículo, se encontrarán también Y quería mencionarles gente, esta página pues está en todas las novedades Y pues aquí está apareciendo un mensaje el cual yo les recomiendo de que dice Recibe todos los nuevos sorteos y cosas así de la página La verdad es que están bastante buenos, denles en seguir todos chicos La verdad es que no se van a arrepentir Todos suscríbanse, denle ahí en seguir Y pues ya que sigan la página pues ahí les va a estar notificando cada vez que salgan nuevos promo codes Y todo así que suscríbanse chicos Ya que estemos aquí bajamos Y pues aquí pues incluso desea conseguir Robux Miren ahí están tarjetas de Robux y todo Pero nosotros seguimos bajando, 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 bajando Bajando, bajando, bajando Y ya que encuentren este gorrito que dice Royal Blocks Le dan click y pues los va a mandar directamente aquí a Roblox Donde como pueden ver es nuevecito, nuevo Y pues es un accesorio del Royal Blunt Le dan obtener Y pues se hace una compra obviamente como ya vieron estaba gratis Y nos metimos acá al avatar Y tenemos un nuevo sombrero que está súper genial La verdad es que me encanta Miren no carga, está nuevecito Incluso ahí el accesorio dice nuevo Vamos a recargar, ahí tengo el gorro Parece, parece comodón ahí La verdad es que está bastante genial Se los voy a dejar en la descripción Obviamente son accesorios chicos que después están por tiempo limitado Y después valen Robux Y pues son accesorios que nos regalan Robux Y hay que conseguirlos, hay que reclamarlos ¿Qué esperan chicos? Link en la descripción También mencionarles que si siguen bajando Se encontrarán con un enlace El cual dice promo codes activos aquí Le dan click y los va a mandar directamente a la página De Gaming Tech Donde te enseña a conseguir Robux La verdad es que está ahí los pasos súper sencillos Solamente pues ahí te bajas, bajas, bajas Y pues están los promo codes que tiene disponible Está bastante genial la página Esa las voy a dejar en la descripción Así que pues nada chicos Yo me despido Un nuevo accesorio el día de hoy ¿Qué les pareció? Coméntenmelo ahí en el chat Así que pues nada chicos Nos vemos Suscríbanse Chau 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 ¡Gracias!